Quiero cantarte, mujer, mi más bonita canción Porque eres tú mi querer, reina de mi corazón No te andones mi bien, que eres todo mi querer Tú eres mi corazón, oh sol de mi querer Mujer de mi ilusión, mi amor te consagré Mi vida la embellece una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le diste tú Tú eres mi corazón, oh sol de mi querer Tú eres todo mi ser, tú yo eres un mujer Tú eres mi corazón, oh sol de mi querer Tú eres mi corazón, oh sol de mi querer Tú eres mi amor Tú eres mi corazón, oh sol de mi querer Tú eres mi corazón, oh sol de mi querer Tú eres mi corazón, oh sol de mi querer Gracias.